para hablar un poco de la pandemia, de los cuidados, también de la gripe que ha llegado en esta oportunidad un poco adelantada, pero queremos conocer lo que ha dicho el gobierno acerca de los barbijos, que se van a seguir utilizando hasta el invierno. Muy bien, Laura, vamos a retomar lo que ya estabas remarcando como introducción a este contacto. Muchas gracias por la espera. No, por favor, bueno, es como hablábamos hace un ratito, nosotros sostenemos junto con otras provincias también el uso de barbijos durante el invierno, porque entendemos también que es una época donde estamos viendo el aumento de infecciones respiratorias, sobre todo en menores de 5 años y obviamente algo que está llamando la atención en todo el país, que también son los menores de 30 los que más están presentando infecciones respiratorias debidas a no COVID. Entonces, creemos fundamental para garantizar también la presencialidad en las escuelas que sigan utilizando esta barrera mecánica que en definitiva es la barrera más efectiva de protección personal. Ustedes también recomiendan como órgano a nivel provincial esto de ante las señales que está dando la influenza, los primeros síntomas, no acercarse al centro médico por lo menos en el primer contacto, en el primer pico de fiebre que las mamás, por ejemplo, utilicen algún medicamento que ya saben manejar y luego sí, si prosigue el cuadro, sí acercarse. Digo por esto de no generar una aglomeración de gente en las guardias, en los centros médicos. ¿También es ese alineamiento de parte del gobierno de la provincia? No, no, bajo ningún concepto nosotros podemos recomendar esa situación. Nosotros sí estamos recomendando todo, sobre todo cuando son niños menores y sobre todo cuando hay cría alta que concurra a su médico o a su centro de salud para que sea el médico que pueda evaluar frente a un paciente la situación que pueda llegar a tener. Uno no tiene que quedarse en la casa, sí, en ese sentido de que en este momento todo lo que es síntomas respiratorios se sospecha primeramente de COVID y posteriormente de los otros virus respiratorios es que tienen que tener y mantener todo lo que son las medidas de prevención y protección personal para evitar también transmitir esa posible infección a otras personas. Por eso es fundamental que si tengo síntomas me proteja, vaya al médico, proteja a mi hijo, obviamente vaya al médico para que sea el médico quien le dé un tratamiento adecuado. Por eso nunca está recomendado administrarle ningún medicamento a un niño si no es por indicación médica. Laura, ¿usted piensa que la gente se ha relajado un poco con la colocación de la vacuna? Los casos han disminuido en cantidad. ¿Piensan que se ha relajado y por ese motivo el barbijo ya lo dejó de lado? ¿No está atento por allí a los cuidados o a lo que usted decía, a cuidarse si tiene algún síntoma, quedarse en casa y después consultar al médico? En realidad estamos viendo en toda la población de que obviamente a medida que los casos van disminuyendo, la percepción del riesgo también va disminuyendo y por eso pueden estar dejando de lado el barbijo y es algo que queremos retomar, sobre todo cuando están en espacios cerrados, sobre todo cuando hay aglomeración de personas, que el barbijo tiene que estar presente para evitar todo lo que es transmisión de enfermedad respiratoria y ahora en el invierno más que todo ventilando los ambientes y lavarse de cuento de manos que es quien en definitiva nos ayuda a protegernos de las respiratorias. A ver, a nivel oficial se atribuía una cantidad más o menos de dosis de 8 millones aplicadas en la provincia de Córdoba, con alta aplicación en lo que es la primera dosis, también está bien la segunda dosis, pero ya comienza a haber inconvenientes en lo que es tercera dosis y la vacunación en chicos. ¿Esta situación de déficit se mantiene, Laura, a esta altura de los tiempos? ¿Es por eso que también vuelven a remarcar un poco el hecho de que los niños se lleguen nuevamente a la vacunación? Estamos viendo eso sobre todo en algunos grupos etarios, sobre todo en los adolescentes, en los niños a medida que van cumpliendo, recuerdo que no todos en el mismo momento llegan al aspecho, digamos, de colocación de su dosis de refuerzo, entonces en algunos grupos de los niños todavía falta que lleguen a esos cuatro meses para ponerle su refuerzo, pero sí lo estamos viendo en algunos grupos de adolescentes que están, no sé si renuentes, pero no se están acercando a vacunar, por eso nosotros acá en Capital y con todos los referentes provinciales estamos insistiendo en la importancia también de ir a vacunar en las escuelas como estrategia para llegar a ese grupo que por el momento no recibió su tercera dosis. La última pregunta para ir cerrando esta comunicación, ¿qué pasa con la cuarta dosis? ¿Ya está en la provincia? ¿Cuándo se empieza a colocar o cuándo se comenzará con esta? En realidad acá hay que hacer una distinción, nosotros estamos tratando de dejar de hablar del número de dosis para ser reemplazado por la denominación que le corresponde a cada dosis. ¿Por qué? Porque las cuartas dosis que han sido habilitadas hace un tiempo corresponden a aquellas personas que tenían una dosis adicional. ¿Quién recibía la dosis adicional? Los niños de 3 y los adultos hasta 100 años que tenían algún inmunocompromiso o los adultos mayores de 50 que tenían dos dosis de sinopar. A esos grupos se les colocó una tercera dosis debido a que las dos primeras dosis no alcanzaban los anticuerpos necesarios. Entonces a ese grupo se les colocó tres dosis y esas tres dosis es el esquema que se considera como primario. Y la cuarta dosis es la dosis de refuerzo que recibió toda la población. En eso tenemos que ser claros. Y el anuncio que también ha dado en estos últimos días la doctora Bisotti respecto a la colocación de una dosis extra adicional por razones de viaje, por el motivo que sea de un viaje impostergable, esa colocación de la dosis puede ser una tercera o una cuarta, dependiendo de la persona y el esquema que tenga anterior, esquema primario. En ese caso, para acceder a esa vacuna, se debe completar una declaración jurada y deben firmar un consentimiento informado porque no hay por el momento autorización de dos refuerzos. Para la mayoría de la gente sería la cuarta dosis, un refuerzo de refuerzo. A esa situación todavía no hay una autorización del ADVAC, por lo cual las personas que la requieran por alguna causa extraordinaria deberán firmar un consentimiento informado en donde se les explica que no hay autorización de los organismos nacionales e internacionales para esa dosis, cuáles son los posibles efectos adversos y que, digamos, yo de común acuerdo me voy a vacunar. Entonces, esa cuarta dosis que ahora se habilita para el viaje está en este momento compartiéndose entre todas las provincias cuál va a ser el consentimiento informado y además tiene que llevar también la certificación de que es un viaje o que tienen los boletos de viaje, el cual no puede postergarse. Bien, aclarado. La verdad que todos hablamos de cuarta dosis, de cuarta dosis, pero a ver si entendí bien. Son tres dosis el esquema básico, Laura, y una dosis de refuerzo, de lo que estabas explicando vos. Si han recibido dosis adicionales, el esquema básico son tres dosis y la cuarta dosis sería la dosis de refuerzo. Para una persona inmunocompetente, tiene su dosis primaria, son dos dosis, y su tercera dosis sería el refuerzo. En las personas que son inmunocompetentes, tienen tres dosis y su cuarta dosis sería el refuerzo. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, Laura, muchísimas gracias por esa comunicación. Gracias a ustedes. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver.